Bienvenidos, ha llegado el momento. El mundo entero os contempla. A ti, el hombre más rápido de la tierra. Tú nos enseñas que cada segundo tiene valor. Si puedes llegar tan alto, nada nos parecerá insuperable. Los hombres maratón, admirando vuestra resistencia, ¿quién nos esforzará un poco más? El hombre invencible. Tú nos enseñas a dar lo mejor de nosotros mismos bajo presión. Nos hacéis sentir orgullosos de ser humanos, sin importar nuestra raza, religión u origen. Porque si sois capaces de semejantes proezas, nada es inalcanzable. Id y asombradnos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!